si pero es que es la que se llama las cuevas de no sé dónde allá en san miguel creo que donde fuimos que le digo yo que había como un tipo era como un tipo rancho que llegamos y pedimos pedimos un montón de comida que salía unos nachos tan ricos no se acuerdan ese es otro tipo de cenotes allá lo que fuimos pero ahí estaba bien bonito que estaba como una hacienda era y hasta de un columpio había un columpio en el que ustedes jugaba y ahí estaba bien bonito y ahora para allá al carro pues no lo mismo es pues no aquí el mismo paso y en el micro es para qué o si quieren que pueden venir a cambiar hasta aquí está en nombre de vestideros pero es que no vamos a cambiar pero se hagan aquí todo ya y supongo que se van a cambiar y vamos así pero si pasamos a la playa si pasamos a la playa aunque yo de meterme a la playa pero ya que andamos así no podemos meter a la playa y después vamos a la casa y nos vamos a cambiar y bañar y a todo entonces hueva en otro viaje que digamos vamos a médicos vaya vaya es que yo no entiendo si es bonito o sea con gastos pagados con comida con con buenos lugares donde quedarse porque no busco una babosada para quedarme porque lo mejorcito y lo único que está la tortuga que tanto queríamos ver ve y lo único que nosotros pagamos prácticamente porque es bueno o sea lo pagamos obviamente es el vuelo porque de ahí comida usted barato por cierto pero que hasta lo más barato busco de ahí comida usted donde dormía usted donde dormía usted los obligué a vacunarse para no andar con esto de andar haciendo pruebas PCR no pues dije yo es requisito 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 y no querían pues muchos no querían hija tu mamá no querían ah la Yeni era una que no querían yo como viajo o sea ubicaste y la Yeni teniendo la visa y no le usaba la visa nunca viajaba y por 10 años la tiene ajá y primera vez se la dieron por 10 años solo se la dieron a la Yeni por 10 años si por 10 años a la primera ni a mi me la dieron por 10 años ni a mi tampoco la primera no por 10 años yo les pregunté por qué les habían dado era porque estaban cerrando ajá porque estaban cerrando ya todo si y pensaron que entre 10 años se iba a terminar y me dijo toda la gente que tenía cita para dos días tuve su hora más afortunada si porque es un solo para 10 años pero lo raro es que a uno no se lo dieron a 10 años y fueron el mismo día que ellos o dos años o dos años bien raro como cuestión de ustedes a mi la primera me la dieron por 6 meses luego me la dieron por 10 años y después me la quieren dar por 50 años porque les digo que no yo no quiero no por 50 años me la quieren dar nada para qué va a ver ya fui muchas veces a méxico voy a buscar tu destino para mí fue la oportunidad que me dieran 10 años para estados unidos que están viendo este video de los demás y cuál es el sueño de ir a estados unidos muy pronto vamos para muy pronto vamos para europa ya se van a ir a quitar las ganas de conocer algo diferente yo no te iba de quedarme yo quisiera ir a conocer a mi familia haga de cuenta ah visitar es diferente hija pero ella puede llegar a donde estés eso es lo de menos pero yo sé a mí sí me gustaría conocer estados unidos por ejemplo conocer los parques y cosas así y ver a mi familia y los gringuitos es que solo por conocer yo lo conocí pero imagínese que usted cuando estaba cuando estaba joven usted quiere decir de que usted que usted decía que quería conocer estados unidos algún día lo conoció también no pero es que es diferente porque una cosa es querer ir a conocer y otra cosa es querer querer ir al sueño es que el sueño americano o también así como usted dice es muy diferente ir de inmigrante y como ir de turista ahora les digo yo una cosa ajá que para o sea lo que uno sueña porque mira las películas porque mira los que miran fotos de los amigos porque la mayoría de los amigos de uno o familia se van para estados unidos porque el país más avanzado que está cerca de nosotros entonces pero no más yo les voy a decir no es estados unidos el único país que existe avanzado hay muchos países avanzados o sea méxico no está tan avanzado como como estados unidos y está bonito ahora si nos vamos a europa donde está España Italia Francia Inglaterra Dubai imagínense Dubai está mucho más avanzado que estados unidos últimamente Chile hay Chile no porque Chile no es Europa hija Chile pero Chile es como ir a Colombia y Sudamérica Puerto Rico Puerto Rico para qué Caribe mejor vamos a República Dominicana vamos a las Islas a las Islas entonces al final esto es lo que todos quieren tomar fotos si la tortuga a la gladi la amarramos y la estiramos ah ya viene Coco ya vamos a tomar una foto ya vamos a tomar una foto va entonces viajeros, juniors, plaga o cocinando o bichos nos despedimos y bueno por ahorita por lo menos por ahorita no se sabe que vamos a hacer ¿está temprano todavía? ¿qué hora son? ¿qué hora es? son las... tempranísimo hasta rápido salimos de aquí así que todavía ¿por qué? ah y así comimos tarde allá cuando fuimos y yo que ni yo la hora o sea eso me sube ¿es de ayer no como nada? una noche ¿sabe que? merece buscar una comida caballera rica yo no he comido nada en el calle es que mejor la comida caballera ya no me sube ya no me sube ya experimentamos bueno aquí estamos cerca de Tulum allá donde fuimos a comer ayer estaban ricos ¿verdad? los asados estaban ricos estaban ricos estamos cerca de ahí ¿y las tortas? las quesadillas no lo mismo bueno si es más chiquito creo yo más corto vamos allí a donde fuimos ayer no no hay que repetir hay que probar diferentes lugares no no mire mire estrella y la hueva hasta cuando corte la sirena vino con su traje de baño me vi estas bichas de ahora mañana mañana quiero ver es que no vamos a ir en catamaramba porque vamos ahí ah pero vamos a ir a norclear y todo eso ah vamos a ir a playa desde allá no no desde allá mañana a playa vaya 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 lleva su boxer oiga lleva su boxer ahí esta poco así ahí está poco Voy a tomar la foto y nos ayudamos de aquí, así que adiós, 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 adiós.